Ayer, el rey Felipe VI, en su calidad de jefe del Estado español, le pide al líder del PSOE, a Pedro Sánchez, que conforme gobierno. Luego de que Mariano Rajoy y el PP fracasaran en su intento de mantenerse al frente del Ejecutivo, ahora serán dos nuevas fuerzas las que en conjunto con el PSOE dicten esta nueva fórmula en el régimen parlamentario español. Estas dos fuerzas son las que acabaron con el bipartidismo español en la elección del pasado 20 de diciembre en el Congreso Nacional y que son Podemos y Ciudadanos. Ciudadanos se ha mantenido, digamos, al margen en un partido minoritario, digamos, hasta estas elecciones. Han ido creciendo los últimos 10 años, pero quienes se llevan la nota son Podemos, un partido que es el resultado del movimiento de los indignados de 2011 que le dio la vuelta al mundo. Y es importante hablar de este caso porque vemos algunos similes sobre lo que está pasando en México. Las candidaturas independientes que vamos a ver, los candidatos que van a ir sin partido en el proceso electoral de este año podrán encontrar y podemos quizás algunas claves de cómo hacer campaña. ¿Por qué? Porque Podemos ha venido creciendo a través de un discurso antisistema, de decir que los dos partidos están viciados y que el sistema político en sí mismo está mañado y no representan a nadie. Lo que decía la gente en las manifestaciones en Puerta del Sol en Madrid. Por eso es importante observarlo. Quizás algunos de estos candidatos independientes puedan darse cuenta a través del caso español que las inercias pueden romperse.